Música Amigas y amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos ustedes, esto es Motores en Vivo y ya a pocas horas de lo que será la prueba de clasificación para la primera prueba puntuable para pilotos y constructores del Gran Premio de Australia, la Pole Position está a punto de llegar una nueva temporada, 11 equipos, 22 pilotos, 21 escenarios, 2 pilotos nuevos una escudería por estrenar la Haas en la máxima categoría y extrañaremos de todo corazón en esta temporada y muchos que en este momento nos están sintomizando pensarán lo mismo, faltará el número 13 en la parrilla de clasificación que es el número de nuestro venezolano Pastor Maldonado porque digan lo que digan, siempre hará falta nuestro tricolor en la máxima categoría Bienvenido el señor Mauricio Caviteoli, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Gracias Estaba de vacaciones, ¿no? No, no, con las enfermedades estas Sí, ¿verdad? Sí, tropicales que siempre... Usted no quiere salir de una, va a meterse en otra Y usted viene de San Carlos, mi buen amigo Alex Serlín Buenas tardes Rompiendo agenda y de paso por Caracas hoy No, un gustazo, siempre un gusto estar acá en TV y por supuesto en Motones en Vivo y bueno, con esta emoción compartiendo ya obviamente las primeras de cambio aparte de los pilotos nuevos, también muchos jóvenes ya probando como pilotos de prueba y esto le da como más emoción también porque por supuesto la nueva generación se hace presente en esta 2016 Claro, ya uno se cansa, ¿no? Vete, sigue en la misma, Buston, ¿cuántos años tiene Buston ya corriendo en la máxima categoría? Sí Estaba leyendo en estos días 16 grandes premios en una misma pista O sea, son 16 años haciendo Fórmula 1 Es correcto Jenson Buston Es correcto Fernando Alonso, que hay mucho de qué hablar, de mucha tela que cortar Recordamos que a pocos días, porque ahora acaban de terminar las pruebas pretemporadas Barcelona fue escenario, Betel, Nico Rosberg, Williams con Felipe Massa se metieron en el primer lugar Kimi Rayconen sorpresivamente con unos neumáticos súper blandos se metió por delante de todo el mundo Y uno diría, bueno, qué escenario, qué momento tan divertido y tan divino es el que arranca mañana sábado con la clasificación y el día domingo con la primera carrera Mucha expectativa Mercedes tiene que ganar Mercedes no tiene nada que demostrar Ahora, ¿quién tiene que demostrar esta temporada? Ferrari Williams La gente de Renault, que cambian de dueño ahora La gente de McLaren Pero lo que les quería decir que hace un año, para esta fecha, era la pregunta ¿Se electrocutó Fernando Alonso? ¿No se electrocutó Fernando Alonso? ¿Sigue Fernando Alonso? ¿Correrá Fernando Alonso? Y ahora, a poco inicio de la temporada, todavía sigue el display de la gran pregunta ¿Alonso seguirá en la Fórmula 1? ¿Alonso será su último año en la Fórmula 1? McLaren lo dejará ir Porque el problema es que en pleno momento de clasificación extraoficial pre-temporada Botan al tipo de Honda De los motores Honda Entonces uno dice Bueno, ¿qué está pasando aquí? El timón, ¿dónde va? ¿Dónde va, McLaren? Es correcto Hay mucho de qué hablar, muchachos Pero antes, la noticia Vamos a ver ¿Qué noticias tenemos aquí? Venga, salude para casa Ah, hombre de generación de oro Vamos a ver entonces, mi querido Eduard Howard Las primeras noticias importantes el día de hoy Rueda la primera, venga Ahí tenemos la primera noticia Y es que los pilotos muestran descontento por nuevo sistema de clasificación Y de eso, pues, por supuesto, vamos a hablar en nuestro programa el día de hoy ¿Y cómo se maneja la nueva tanda de clasificación? Sigue siendo Quali 1, Quali 2, Quali 3 La primera tanda tendrá 16 minutos de clasificación Comenzarán a eliminar después del minuto 7 Cada minuto y medio se va a eliminar el piloto que tenga menos tiempo Se van a ir eliminando Ahora, lo aclaramos nosotros ahorita En esta Quali pueden entrar los pilotos a cambiar neumáticos Pueden los pilotos a ver qué tipo de combustible A ver qué tipo, cuánto combustible hay que poner Lo que no pueden es que se pueden quedar en los pits A esperar a ver quién logra hacer el mejor tiempo Porque en ese minuto y medio que va transcurriendo Pueden ser ellos los que queden ahí Sí, pues se van tomando esos tiempos Si no están girando, pueden quedar fuera Pueden quedar fuera Eso pasa en la Quali Quedan 7 pilotos fuera en la Quali 1 Quedan 7 pilotos en la Quali 1 Y en la última, 2 se disputarán la clasificación Ahora, en la 2 decías el menos tiempo Para explicar un poco a los televidentes En este sentido, más tiempo O peor tiempo en caso total En cuanto a la clasificación en la Quali 1 Claro, en la última En la última, en la Quali 3, perdón En la Quali 1 van todos Todos contra todos Pero ya queda eliminado a los 7 minutos El que peor tiempo tenga Y después cada minuto 30, cada minuto y medio Se van eliminando Se va a ver más emoción, pregunto yo Pero Bernie dijo que no se podía hacer eso Bueno, ya están a punto de... Porque supuestamente el software no daba Ojo, el de Australia será con clasificación De Quali 1, Quali 2, Quali 3 Los 5 eliminados, 6 eliminados Y así hasta llegar a la última Quali Eso se habla de España, Europa ¿Por qué? Porque el software no estaba listo Que tal y que se yo Bueno, es como todas las cosas Llaman la atención y después no Por cierto, que Ferrari probó el sistema Lo llamaron ALO ALO Ese protector que lleva el piloto Por delante del casco Por ese accidente Que ya lo hablábamos ahorita Japón 2014 Este piloto que había sido llamado para Ferrari Jules Bianchi A formar parte de la fila Y escuchaba que ustedes conversaban ahorita Antes de arrancar el programa Que si Bianchi hubiese estado vivo Correcto Iba a ser el sustituto de Kimi Rayconen Entonces bueno, se probó esto Entobado Entobado Ya inclusive Lucas de Montesemo Lo decía Bueno, vamos a esperar lo malo Y ojalá pues que Aunque se ve que es difícil Siempre existe la fe y la esperanza De que Schumacher se recupere Vamos a ver la segunda noticia La tarde de hoy Ruedala Y esta segunda noticia Tiene que con Kimi Rayconen Ahí está Mira, ahí está Qué bueno el equipo de producción Adelantándose a toda nuestra información Así es como ve Eje Así es como lo está viendo Kimi Rayconen El Aloj Así como lo llamaron En su Ferrari Que se utilizó en Barcelona Y esta prueba Que se está haciendo Del protector A ver si yo consigo una foto Para que ustedes puedan verla Por aquí la compartamos La vemos aquí en la tabla Un ratico Esto es lo que Se está proponiendo Miren esta foto aquí Aquí lo ve A ver si lo podemos ver aquí Mi querido equipo de producción Fíjense Esta pieza Esta pieza Ahí Esta pieza La marco con el bolígrafo Que va a ir por delante Del casco del piloto Para proteger al piloto Y esta pieza Que está aquí Decía Kimi Rayconen Y muchos allegados Que debería ser Transparente Para mejor visibilidad Y creo que usted Mi amigo Mauricio Cavicchioli Lo dicho Si yo agarro el control Y me lo coloco aquí Así en frente de mi cámara De mi cara Yo comienzo a ver Al camarógrafo Dividido Y esto es complicado Entonces claro Si es transparente La misma pieza está Me deja ver bien Pero si tengo algo aquí Atravesado Va a ser imposible Y que no es lo mismo Que tú lo tengas En una prueba Que cuando estés ya Con la tensión De competencia Que tenía varios carros Claro Es correcto Vas a ver En vez de ver Yo tengo por aquí A ver Me lo permite Me lo permite El equipo de producción Aquí está Otra foto Ya en competencia En prueba De clasificación El Ferrari El Ferrari de Kimi Raikkonen Probando la pieza Como les decía yo Aquí vemos Este es el famoso halo Lo vemos ahí Aquí me lo pongo Para que no ville Esa es la pieza Que va por delante Del casco del piloto Ahora Esto tiene una finalidad Y es evitar Sin Ojalá no suceda En esta temporada Ni en ninguna otra El accidente Yul Bianchi Se metió por debajo Del montacarga Y de Justin Wilson Que fue lo que le pasó En Estados Unidos Cuando le cayó la pieza El morro Claro Y a ver ¿Qué pasa si esa pieza Cae en la trampa de grava? A ver Si cae en la trampa de grava Se entierra ¿Cómo haces tú Para sacar un piloto Enterrado De la rampa de grava? Lo dificulta Es dificulta No yo creo que Es más Yo no sé Me arriesgaría a pensar Que la FIA está haciendo prueba Solamente por probar Por más nada Porque Eso yo me lo imagino Clavado en la trampa de grava Donde los pilotos pueden Ojo El carro puede volar Se voltea Y se entierra En la trampa de grava Esa pieza Se va a meter en la trampa Correcto Y como volteas tú al piloto Tienes que esperar Que llegue la rúa Para alar el carro Para levantarlo Epa Desmiembras al piloto La parte de la explosión También puede suceder La parte eléctrica El incendio ¿Cómo hace el piloto Para salir con esa pieza? Eso no es viable Yo creo que es una prueba Que está haciendo Jimmy Raycon Es que año tras año La Fórmula 1 Está mejorando obviamente La parte tecnológica Los equipos La parte de la seguridad Y la primera prueba Que viene Para este fin de semana Obviamente va a poner A puesta a punto Lo que es la parte De la clasificación La parte de seguridad Bueno la clasificación No ha sido cambiada Puede ser Hay una modificación Que la plantearon Y la comentamos ahorita Como una noticia Pero es una prueba piloto Pero es una prueba Es una prueba Pero que va a arrancar En España No va a arrancar En este gran premio De Australia Porque los software Como tú decías Sigui igual Sigui igual Bueno vamos a tratar Más adelante De hacer contacto Con Félix Agüero Sí, no Piloto El compa Que es la asociación De pilotos De automóviles De carrera Venezolano Tuvieron la semana Hace pocos días Una reunión En Maracay En un hotel interesante En Maracay Para llevar a cabo Tomar conciencia Pues de organizar A todos los pilotos En un equipo Y comenzar el campeonato De velocidad También estuvo La LNA La Liga Nacional De Automovilismo Donde está la señora Tomacelo Quien estuvo también presente Y dando también el apoyo Está también la mano De Enuncio Cofaro Que ha hecho Tremendo trabajo En el rally de Rusia Terminó en los primeros 10 clasificados En los 9 Primeros 10 En los 9 clasificados Viene de terminar ahorita En una buena posición El rally de Argentina Tuvimos la oportunidad De acompañarnos Y yo creo que Vamos a tener Buen resultados Dios quiera Este mes Disculpa César Este mes Lo que es la parte Del automovilismo mundial Que es la máxima Fórmula 1 Sirve como que dice Para encender Esa chispa de bujía En cuanto a los diferentes Digamos que escenarios de motor Porque ayer San Carlos Comenzó la semana pasada Ya lo que es La Easy Car Categoría Y el Tac Tac Venezuela En Maracay En Carmesita Hernández Vamos a hablar de eso Más tarde Vamos a ver la próxima noticia Y Howard Venga Rueda la próxima noticia Y esta noticia Tiene que ver Que bello Ese vehículo Buton Aún no hemos encontrado La configuración óptima Y es que la gente De Mercedes sigue Apostando a que este año Puede ser su año Y mucha gente Nos ha preguntado En esta pretemporada Si Alonso ha hecho bien En salirse de donde estaba Para ir a donde está Tú sabes que Alonso Hizo un comentario Por el Twitter Donde él dijo Que le había Mercedes le había ofrecido Para entrar por Hamilton Este año Sí Hizo ese comentario Epa Y Tutu Wolf En una rueda de prensa A ver si no estamos Hablando de lo mismo Ha dicho Con Luis Hamilton Que en la mira Estaba Fernando Alonso Pero que ahora Quien tenía La potestad De decidir Todo era Luis Hamilton Todavía está ahí En el paquete A ver Yo tengo aquí Si me lo permite El equipo de producción Voy a hacer un paréntesis Muchachos Para leer Cómo es la clasificación Porque nos escriben En el Twitter Que expliquemos bien esto Voy aquí Dice La pole Las escuderías De la Fórmula 1 Han acordado Cambiar el sistema Actual De los sábados Por uno más emocionante Basado en Eliminaciones En las que cada minuto Y medio El carro más lento Se quedará afuera Vamos con la quali 1 El formato De las tres Clasificaciones Se mantiene Pero con algunas variaciones La duración De la quali 1 Será de 16 minutos Tome nota Transcurridos 7 minutos El piloto más lento Queda eliminado Automáticamente Después Y hasta el final De la tanda Se eliminará el piloto Cada minuto y medio Que vaya más lento Hasta que termine El tiempo 7 monoplazas Quedan fuera Y pasan 15 A la siguiente fase Es la quali 2 Durante los 15 minutos De esta clasificación El piloto Más lento Durante los primeros 6 minutos Es eliminado automáticamente Eso es un knockout ¿Ok? Igual Que en la tanda anterior A partir de ahí Se eliminarán los carros Con el peor tiempo Cada minuto y medio Hasta la bandera cuadros De la quali 2 Terminamos con la quali 3 Dice La quali 3 La disputarán solamente 8 monoplazas Tienen una duración De 14 minutos Las eliminaciones Empezarán tras 5 minutos Y son también Cada minuto y medio ¿Eh? Este formato Provocará que Solo dos pilotos Queden en el último Minuto y medio De la quali 3 Y yo pregunto ¿Qué tal es bueno eso? Eso es una Cruelización caribe O sea Dos carros Que no pueden estar en los pits Tienen que estar dando vueltas Uno tras de otro O uno por un lado Otro Exactamente O sea Yo no le veo O sea El beneficio Porque le estás quitando Al espectador Más bien ver los carros En pista Claro Bueno pero mira Y palex49 Dice Súper interesante Algo diferente Nos escribió también Marja Loncista Una cosa es la teoría Otra la práctica Ya veremos Correcto Y el macho Rayita62 Dice Se ve interesante Bueno Así están las cosas Están las opiniones Es que es verdad Eso es válido Porque cada que tiene su punto de vista Y se respeta Ahora Cosas nuevas Innovación Cambios Emoción Es posible Puede ver Ahora ¿Qué es lo que está buscando Berni? Es mover los carros Mover los carros Yo creo que ahí Mira Fernando Alonso ha hecho una declaración Esta semana Ante el gran premio de Barcelona Dijo La Fórmula 1 no la quiere nadie Se ha perdido mucho Estará equivocado Fernando Alonso ¿Le parece si hablamos eso al regreso? Cómo no Vamos a hacer una pausa queridos amigos Esto es Motores en Vivo Mi Twitter Arroba César Becerra F1 Y compartimos con todos ustedes La experiencia del deporte de motor Dice A ver Dice Rafael 350 Me parece bien Gracias Rafael Vega 350 Me parece bien en la clasificación Hacemos pausa Ya venimos ¡Gracias!